Ok, entonces... Un ratito más Ok, esto me avisa No, vamos a... Vamos a hacerlo adelante Ah, con la corriente yo creo A ver... Mira lo que hago, gay Si, muy guay, pero no te caigas No, me cae Si, muy guay, pero no te caigas Ah, tranquila, se me da muy bien A mi también Qué chulada, ¿no? Tenés cuidado con la corriente ¿Hacia dónde tenemos que ir? Oh Opa, opa, ja, ja Corrientica, a mí esto no me va a agarrar, ¿no? Uy, yupi Ok, tiene que llegar aquí donde estoy yo Espera, deja que yo llegue aquí Para que le damos al mismo tiempo Uno, dos y tres Tres Ok, ahí le damos Para que pasen las corrientes al mismo tiempo Dale No llego ¿Ahora? Ahora sí, vamos a entrar Ahí estamos Vamos a hacer lo mismo aquí Hay que darle al mismo tiempo Tiene que seguirla dando Ya, los dos, a ver Si hay un interruptor Si hay un interruptor Ok, aquí Ok, ya pasamos los Los más tediosos, creo Nooo Tengo que dar al startup No va, ahora Tiene que darle al... Bien, es normal ¿Y esto? Más bala No sé No sé por qué tenemos... Ah, clavé un clavo No... Ya, es verdad Si pasemos la zona Ok Vamos a mirar, ¿cómo han pasado? Ya han pasado Venga, vamos Iiiiiiii Jejeje Ok Vamos, vamos, vamos Jejeje El bolito Y eso fue La niña de ella que hizo Entonces es culpa tuya Bueno, quedan pequeños De todas formas Jejeje Lo que pasa es que La herramienta y las cosas Se están vengando de ellos Jejeje Lo que pasa es que La herramienta y las cosas Se están vengando de ellos Jejeje Lo que pasa es que La herramienta y las cosas Se están vengando de ellos Vamos a cruzar Nooo Tiene que llegar... Tiene que llegar aquí Ahí llega No, ¿por qué lo preguntas? Hay ventanas No Jejeje Vaya ¿Quién las habrá construido? Ok, adelantamos Vamos, ya estoy llegando allá arriba Perfecto Vamos para acá El juego está chulísimo, tío Si, me está gustando Si, me está gustando Si, me está gustando O sea, ¿dónde hay que volar para acá? Ok, a ver... Ok Vamos a jugar directo A ver A ver Ay, amor Va No lo tiene Bien ¿Esta es la tapa de la cazuela? Hacia ahí arriba Parece que funciona con una polea Alright Vamos a entrar por la casita Mira Cody, una puerta Una puerta ¿En un árbol? Ok Ok Vamos a armar No tengo ninguna gana de matar a Vispas Gigantes Vamos a ir Aquí No tendrías que enterlos si hubieras quitado la colmena Aquí tenemos que dar duro Aquí en este Entonces tú tienes el líquido Yo con esto reviento Estamos por el separado ¿Dónde tú estás? Ah, del otro lado Ah, del otro lado Estamos encerrados ¿Y se supone que tengo que hacer? Ok, bueno Uhuuu ¿Dónde estás? A ver, tengo que disparar, guardo Ah, vale Vamos Tenemos que irnos acercando Y tírale vainas a la puerta Del líquido Quítate Vamos 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 Ok, vamos Ok, hacia dónde Por aquí Ok, vamos Ok, hacia dónde Aquí Ah, no Una obligatoria Tírale guacá eso Ahora voy Ahora voy Ahora voy Ah, vamos Es impresionante No, vale No podemos volver Muy bien Bien, bien, bien Solo podéis salir atravesando la guanita de las avenidas A otro lado No, 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 no Ahí tiene que tirarle cosas ahí para que baje Échale más, échale más, ok, ahí A ver, a ver, ¿puedes? ¿Aquí? Ah, vale, dale Tú le tiras más para que baje ahí Ok, ahora sí, ok, ahora sí Me he caído Explota eso Espera, espera Ahora llego Entonces ahora yo lo ve ¡Arriba! ¡Amantamos! 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 Ahí subimos ¡Amantamos! ¡Amantamos! Ahí vamos, entonces ¿Tienes alguien? Entonces aquí tírales eso y ¡pumba! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Me siento poderoso con esta pistola! ¡Jajaja! A ver, ¿cómo cojones vamos a subir por aquí? Tírales, 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 tírales Tírales, 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 tírales Llego ¡Explótalo! ¡Vamos para allá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eh... Ahora... ¿Tú tenemos que estar aquí? Allá arriba, mira ¡Ah! ¡Vale! ¿Y si tenemos que darle aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estamos acá! ¡Ah! ¡Ya hay que explotarlo cuando se van! ¡Jajaja! Espera, no exploten un... ...de Dios Bájalo, bájalo, bájalo ¡Esta está lista! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Corre! No... Aquí... ... vamos llegando a un área... ...complicado tío ay 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 eres tu que tienes que subir creo ah no 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 mira es ahi ve enganchese ahi si le doy aqui? no tio mira ahi tio mira a ver salto y pongo se baja para abajo no 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 es aqui donde estoy a ver ahora me he caido baja eso que esta ahi ve ok ahora tu te enganchas te queda enganchado quédate enganchado ok esperate ahora tu te balancees ya 1 2 y 3 muy bien entonces tienes que quedarte enganchado ahi enganchate ahora yo lo voy a mover ahora si tio entra ostia tio no me no me yo creo que tu tienes que ok ok que bien ya pasamos por aqui viste que fas they're Sere yo que tengo cosas explota eso vale hay que tu subes por ahi y yo te subo all right vale pasa al otro lado ahora que tengo, o sea, darle aquí y parale adelante dale adelante y ahora adelante y ahora tengo que estar yo aquí para que tú me subas ok ya me voy a enseñar algo ahí subí, subí, subí ahora sí tío ahora tirale vaina eso vamos pasamos al jefe siguiente y ya está y terminamos por las avispas que nos toca eh que tengo que hacer aquí esta tapa parece suelta ah mira, tú tienes que dispararle a los ganchos venga, tengo que colocarlo yo, no? mira aquí, miren esos cositos rojos ahora otro aquí ahora otro aquí no, 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 tírale corrido mejor venga no, tírale más, tírale más corrido así, tírale más y ve ahí en el espacio vacío a todo a todo, que quede pegado a toda parte, tírale a todo así se gasto venga dale explótalo hu 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 esto es esto es ahora que es, para allá venga vamos bueno este jueguito es así en el equipo a ver ahora ahora que tendremos Aaaaah ok ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si nos subimos El plot, subete subete, dame plotar pa que hagan su inching pa delante Entonces tu le tira a ese, ve No, ese es pa atras, va pa atras No, no, tira al ese, ve Entonces tírale al de alante tambien, de una vez Ok ok ya, no hay que ir Te caí, te caíste tío Venga vamos los juegos pa acá rápido, vamos Vamos, quiero, quiero pelear con las avispas ¿Avispas? Tiene que echarle vaina a ellos pa yo dispararle Uh, 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 uh Fuerte Desplócalo Bien Recargo Toma Hay más Hay más, ahí viene más, espérate Tiene más ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡No! ¿Es un jefe ya? Sí, hay otra arriba Hay otra arriba ¿A dónde ha sido? ¡Uh! 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 ¡Me ha matado! A ver, se tiene que untarle eso porque se o no ¡Uh! 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 ¡Es tan brava la viejita! ¡Déjalo! Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Es que para poder matarlo obligado, tú tienes que rociar el líquido ¡Vamos! 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 Cuando yo le tire ahí, tú tienes que volar hacia el otro de una vez Venga, va Ahí va Y explotan los dos Cuando pueda Brinca, brinca el otro ¡Oh! ¡Vamos! ¡Aplótalo! ¡Uh! Venga, aquí ¿Y cómo pasas tú? Pues vamos a tirarlo ¡Ah! 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 ¡Ajá! Yo creo que así funciona Déjame ver A ver... ¡Bimba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Modo! ¡Modo hacks! Ahora sí ¿Alguien tiene que pasar aquí? Ok, este ¿Este para ahí arriba? Eh... Vamos a ver... Ok Vamos a ver la cuerda Ah, no, espérate Yo tengo que darle allá el punto ¡Ah! ¡Cusa cruzando! Ahora sí ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Spiderman! ¡Spiderman! Tírale a esto aquí, a mí una cosa ¿Dónde estoy? ¿Dónde está aquí? ¡Aquí! ¿Será por aquí o...? Vamos a ver qué es aquí Vamos a ver qué es aquí Es un minijuego Ah, un minijuego Ah, no, es un minijuego Venga, va Estira al otro lado Espérate, vamos a ver... Ah, me está desafiando Ok, vamos arriba entonces en el minijuego ¡Vamos! ¡Listo! 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 Estoy deseando Ok, vamos Hay quien gana Voy a ganar yo, pero bueno ¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡No! ¡No, no, no! ¡No vale! Aaaaaah No vale, no ha ganado ¡Victoria! ¡Torame! ¡Victoria Magistral! ¡Vamos! ¿Cómo es que se corre rápido? Pues no sé, voy a ver... Tú lo haces con teclado, ¿no? No, yo estoy usando el mando de Expo Pues con RT ¿Es RT? ¿Es RT o LT? ¿L3? ¿L-R3 o LT? ¿Para acá? ¡Uy! ¡Listiarlo a RT! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Jajaja! Hay que tener cuidado que... ¡Lamón es increíble! Hay que tener cuidado con los... Con las pistas que están... ¡Mochas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay que... Hay que cambiar ese... ¡Uy! 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 ¡Hala! ¡Os! ¡No! ¡Súbite para allá! Bien Y ahora... ¡Oh! ¡A la derecha! ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡A ver! ¡Hacia donde? ¡Hacia el frente! ¡Ya está! ¡Utta! ¡Dos! ¡Hу! ¡Yu! ¡Ah! ¡Qué chulo esta juego! ¡Ah! Lo que pasa es que... ...en mi directo... ...no va muy bien... ...que yo sepa... ...pero bueno... ...no pasa nada... Disparale ahí, vamos a romper esa puerta Venga, rompelo El jefe fin amigo, vamos Aquí aparece la bipita esa Tiene que rusiar a los 3 puntos, yo creo Y después, espérate Espérate, espérate Sigue le echando, sigue le echando Ok, abrió una, abrió una Espérate, hay una bipa, hay una bipa Una bipa Abrótalo, vamos Espérate, ahí viene otra Espérate, recarga Ahí salió el jefe Cuidado Hay un jefe aquí Aquí hay jefe Tiene que rusiarle Cuidado Hay que eliminar el otro, el que está ahí Primero Ahí se ve Hay un tigre, hay un tigre ahí Ahí ve Ahora Uh Dale Espérate, cuando estés de espalda Recargo Coño Coño tío Ataca Toma Tiene que echarle Y cuando él se distraiga por atrás No voy a dar Oh Tiene que dispararle a... Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Toma Pelotudo Uh Vencimola Jaja Al jefe Toma ya Venga tío Fuera Ok Aún hay más Después de haber aguantado Un tiempo sin jugar Pues vamos a... Claro Va a tener Tiene que tirarle Tiene que tirarle Cuidado Hay que tener cuidado con la larva Dale Dale Que venga Dale Que venga Dale Que venga Que venga Que venga Hay que tirarle a los nidos La siguiente de nidos Vamos al nido Hay un nido Tírale allá arriba Cuidado Hay que matar a las que están abajo también Nido 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 Uy Tiene que parar alto Hay que eliminar a las nidos Opa ya ¿Donde estáis? Oh lol Aquí Recargo Aquí hay más nido Ahí voy Ahí voy Ya has reventado No Ya para allá No Ya Ya yo lo reventé Ahora tienes que saltar las cuerdas Hostia tío Güey va, ahí, muy bien, acuerdo va Yo te veo Hacia el otro lado, ahí Bien, al otro lado Oh, si, si, si Pero esta, si Avispas Tiene que haberle tirado líquido, todo eso Cuidadooo Dispare a la otra botella Oh jefe Espérate, me tombo No, 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 no queremos pelear Oh Oh Mucho Me carga Ahí jefe Oh, me caí Ah, me tocame a morir Espérate ahora Espérate Dale Ya Hay gente Opa, te tengo que... Hay... Ya, ché, pero hay que eliminar a las otras, pero... Acá Nooooo Vamos Te acabo y relajito Vamos Acá, reinita Venga Me cargo Ya, ¿dónde están las reinas? Muah Ok, sigue disparando Eh, le doy a poco Vamos, le queda poco ya Le cargo Vamos, le queda poco, le queda poco Un solo te doy Y... Ah, te fui Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Es muy buena con el cuchillo de cerilla Gracias, Kobi Y tú también Sigue con la sabia Oh, no llego Ok, creo que... Uhhh Ah, tiene que echarle a Eto, mera Voy No, calas No, calas Ok, muy bien Entonces, por acá Esa de la botella Esa de la botella No se puede romper Porque se salen de ahí Ahora el jefe final Vamos, al jefe Otro jefe Ayyyy No veo que ensacadar Tujería pesada Ahí estoy, ahí, 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 ahí Tiene que rusia, Ale Es un partido Sigue siendo dispar, Kobi Uh Hola Ja 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 Me llaman el exterminador No es verdad Cuidado que ahí viene otro es hambre No funciona, Mei Sigue llegando más Oh Oh A Basija de teoría,Artán Oh Adiós Ajá 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 muy bien viene otra hambre venga ostia dios ponchale nooo diablo nos matan a los dos los insectos nos mataron lo dejamos aquí tu quieres dejarlo ahí si aquí bueno gente muchas gracias por haber visto estos videos que esta subiendo el blonde al mismo tiempo que estamos subiendo nosotros dos y bueno espero que os guste vamos a darle un like suscríbete al canal del blonde y bueno hasta luego adios adios hasta la próxima amigos cuídense adios 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 adios